Bajo el marco estratégico por la Igualdad Gran Canaria Infinita, el Cabildo de Gran Canaria ha financiado 88 sesiones formativas en materia de educación sexual organizadas por la Consejalía de Igualdad. Las ponencias se desarrollaron durante el pasado mes de noviembre y estuvieron dirigidas al ámbito educativo y comunitario del municipio, siendo impartidas por la educadora y sexóloga Laura Santamaría, perteneciente a la Asociación Dialoga Sex. Una vez finalizada la formación, la ponente ha hecho una valoración general muy positiva. La valoración general es muy positiva ya que mucha gente ha podido ser beneficiaria de estos talleres que se han llevado a cabo y además las valoraciones que han hecho las personas asistentes han sido muy buenas. Tras casi un centenar de sesiones, Santamaría ha destacado la intervención realizada en los institutos con los jóvenes a través de talleres. Ya que han sido los más duraderos, han constado de tres sesiones por cada clase en la que hemos trabajado y el alumnado los ha recibido muy bien, han expresado la necesidad que sentían de recibir formación en educación sexual, una formación que les ayude en esos momentos de adolescencia, de cambio que están viviendo. Teniendo como objetivos principales el autoconocimiento y el de los demás, desde Dialoga Sex, Laura Santamaría recuerda la necesidad de una formación de estas características. Había una necesidad de hecho muy grande porque lo que encontramos es que muchas veces vienen personas a nuestras formaciones y sobre todo sucede en el grupo de jóvenes con conceptos que han escuchado o que les han contado que en realidad no tienen muy claro lo que quieren decir o aunque tengan claro lo que quieren decir esos conceptos quizás no tienen muy claro lo que implican esos conceptos. Entonces el que los digan abiertamente poder trabajarlos, poder reflexionar sobre todas esas ideas que han ido interiorizando y que quizás no sean las más acertadas desde el punto de vista más sexológico o sexológico como desde el punto de vista más científico de la sexualidad. Finalmente la sexóloga ha apostado una vez terminadas las sesiones por una continuidad del proyecto.